Por fuentes extraoficiales se conoció que fueron liberados los guías y policías que estaban retenidos en Turi sin conocer si fueron todos. Antes de esto, a las 8 de la noche, el SNAI reconoció que había 57 personas retenidas en las cárceles del Ecuador sin dar mayor detalle. Un carro explosionó en Totoracocha y otra detonación se dio antes bajo un puente en Sayaucí, Cuenca. Todo esto se da bajo el contexto de que a los grupos delincuenciales no les gusta que se haya hecho operativos en el Centro de Privación de Libertad de La Tacunga. Y tanto esta cárcel como la de Turi están bajo el control del mismo GDO. Ante esto, la alcaldía ordenó que equipos de la Corporación Municipal se desplieguen en la ciudad con el fin de prevenir delitos y contravenciones. Nuestras autoridades no tienen mucho que informar pese a la presión que ha existido para que informen qué es lo que pasa en Turi, en donde lo único cierto es que no existe control. Nuestra autoridades no tienen mucho que informar pese a la presión que ha existido para que informen qué es lo que pasa en la ciudad.